... Portal TSN Cartelera de espectáculos, farmacias de turno, necrológicas, mercados, mensajes de línea abierta y el reporte portuario. Buenos días, habla Ana, es para pasar un mensaje. Decimos, me incluyo, que los valores se han perdido, pero Florencia Pitoco todavía los tiene y destaco su honestidad pues me devolvió el celular que dejé en la ventanilla de la empresa de Omnibus Platabus, donde trabaja, donde trabaja. ¿Y saben lo que le dije? Además de agradecerle que su honestidad, entre comillas, tiene más valor que lo que pueda valer el celular. Eso es para destacar, y es una chica joven. Decimos que las chicas, la juventud no tiene esas altitudes, pero sí, acá encontré una. Te felicito, Flor, y seguí siendo tan buena persona como lo has demostrado. Muchísimas gracias. Mire, yo llamo, todos los días escucho el informativo del canal, y mucha gente se queja por los perros. Yo acá le voy a dar la dirección, porque no se puede vivir. 51 entre 70 y 72, hay gente que se va a las 6 y media de la mañana, saca a los perros a la calle, ladran, ensucian, muerden, hacen de todo y nadie hace nada. A ver si por favor toman una medida. Yo también tengo animales, y los tengo en mi casa adentro, pero no molestan, porque estos perros se los pasan molestando. A ver si por favor piden a ver de quién son esos perros, y les cobran una multa, y los tengan adentro. Espero que lo pasen, y hagan algo. Muchas gracias, adiós. Y estos son los resultados de las quinielas en este martes, el primero de la mañana en la nacional, en 8.383. En los años, el 83, mal tiempo. El primero de la mañana en Buenos Aires, 3.502, el 2, el niño. Matutina Nacional, 3.918, el 18, popular. Este es la sangre. Matutina, Buenos Aires, 9.374, gente negra. Farmacias de turno en Ecoche y Quequén, hasta mañana miércoles a las 9 de la mañana, según informó el Colegio de Farmacéuticos. 62 y 57, teléfono 42, 37, 77. 98 y 79, teléfono 43, 44, 43. Calle 4 y 81, teléfono 42, 65, 72. En Quequén, 578, 17, 65, teléfono 45, 24, 12. Empresa de Pierro Picardi, Sepelios y Cremaciones. Fundada en 1919. Cuatro generaciones, al servicio de Nicochea. Atención personalizada de PANI, UATRE, Servicios Sociales de la Policía, OSDE, Por Más Salud y demás mutuales nacionales. Oficina, calle 56, 2939, teléfono 42, 48, 68. Salas velatorias, 69, 2521. Falleció no te ha llegado a los 88 años, Rosalía Pérez, viuda de Suárez. Sus restos fueron trasladados al crematorio privado de Miramar. Exequias a cargo de empresa de Pierro Picardi. Las acacias. Salas velatorias. Crematorio. Donde la paz y la naturaleza se unen en el espíritu. Vamos a tener una semana. Al final de esta nota, el que no viene a Romera es porque no quiere un Volkswagen. Esa es la realidad. Porque vamos a estar con una semana especial. Fundamentalmente, seguimos con la estrella de este año. Lo que nos va a destacar, que es lo que está a mis espaldas, el nuevo Polo Hatchback 5 Puertas. En todas sus versiones. Trendline, Comfortline y Highland. Para contarle al cliente, para contarle al potencial cliente, la versión que tenemos detrás nuestro en este momento es justamente la versión Comfortline, la intermedia. ¿Por qué lo digo? Porque es la que más se está vendiendo. Porque tiene todo el equipamiento. Viene con 4 airbags. Aire, dirección. Obviamente, frenos ABS. Control de estabilidad. Control de tracción. Lo que siempre digo. La posibilidad de estar en un auto con toda la seguridad. Que es saber que puedo frenar y que puedo doblar. Y que puedo hacer las dos cosas a la vez. O sea, ante cualquier circunstancia de riesgo, es un auto que frena y dobla de una manera muy, pero muy segura. Más la posibilidad de 4 airbags. Con sensor de estacionamiento, levanta vidrio en las 4, llanta de aleación, faros antiniebla. Una pantalla de 7 pulgadas. O sea, que lo que estamos recomendando es la versión Comfort. Y ahora en un ratito cuando le den el precio se van a dar cuenta también. ¿Por qué? Porque es sumamente full y tiene un precio realmente de locos. Que es lo que estamos anunciando. Precio de locos. También vamos a tener muy prontito aquí en este salón lo que es el Virtus. O sea, este mismo auto, pero con baúl. Para la gente que necesita un auto más grande. De las características casi del vento. O de las características del tan anhelado Bora, por decirlo de alguna manera. Un auto con baúl sumamente cómodo, pero con una plataforma más ancha. La gente que va sentada en el habitáculo, en la parte de atrás, va realmente cómoda. Eso va a ser el Virtus. Así que esto es lo que venimos anunciando a la gente que nos venga a visitar para que conozca este auto maravilloso. Y cuando te hable de precios, se muere. Bueno, y hablando de precios, ¿por qué esta denominación de precios locos? Bien, lo de precios locos es, fundamentalmente hablando de Polo Hatchback, Polo 5 puertas, vengo a la ver, es precioso. Se lo vamos a mostrar ahora en imágenes. Tenemos en la versión intermedia, totalmente full, la versión Comfortline. Por esta semana, hasta el día lunes, la gente tiene tiempo hasta el día lunes de hacer esta operatoria, el auto va a estar con un precio de 354.000 pesos para precios de contado o precio de contado más un crédito también podría llegar a ser. Y vamos a hacer un pequeño apartado, hablando de precios locos, para el Gol Tren, el autito de batalla, el auto que uno se cansa de verlo en la calle, el más vendido en los últimos años. 230.000 pesos para su versión Trenline, 5 puertas con aire, dirección doble ailva que a veces. Bueno, les pido que pasen fundamentalmente por acá, por la Diagonal San Martín. Hemos renovado muchísimo la agencia, previos pasos a pasarnos acá a la avenida 59, es la Diagonal San Martín 1350, o si no, 428471 es nuestro teléfono, nos pueden consultar por teléfono. Y si quieren mandar un WhatsApp, esto que tanto nos hace comunicarnos ahora, 223-466-8888, está apareciendo en pantalla. Precios locos, hasta el lunes tenés tiempo, no te los pierdas. Segunda parte de los resultados de las Quiñelas Matutina Uruguaya, en el primer lugar el 820, señora, el 20 en los sueños, la fiesta. Vespertina Nacional 6, 1379, el ladrón. Vespertina, Buenos Aires, 4747, en los sueños el 47, sí, el muerto. Porque el campo es la noticia del día. Porque el productor necesita estar informado en cada momento. Un resumen con todo lo que el productor de campo necesita. Es tiempo de informarse. Esto es Minuto Campo. La soja muy cerca de los 300 dólares. Como esperaban los especuladores en Chicago, reaccionaron con violencia la falta de lluvia en Argentina, comenzó la danza del pesimismo y nadie se anima hoy por hoy a aventurar hasta qué punto podría bajar la producción y subir los precios. Lo cierto es que los valores a los que estamos llegando dan vértigo y como suele pasar en estos casos, habrá una reacción en exceso del mercado. La pregunta del millón es ¿dónde estará el pico? En los últimos 15 días las sojas se deterioraron mucho. La lectura de la bolsa de cereales de Buenos Aires apunta que más de la mitad del cultivo de primera y más del 60% del de segunda se encuentran en condiciones de regular a mala. Tras el conflicto de los transportistas, se oficializaron las nuevas tarifas orientativas. El Ministerio de Transporte aprobó la nueva tarifa de referencia para el transporte de granos. El promedio aumentará 12% respecto de los que estuvieron en vigencia durante el segundo semestre del año pasado. Mediante la disposición 9 barra 2018, publicado en el bolsa oficial y con vigencia a partir del día de la fecha, se aprobó un nuevo cuadro de valores para establecer los valores de referencia para los contratos entre productores agropecuarios y transportistas. Cooperativa Agropecuaria General Necochea, al servicio del productor agropecuario. Avenida 59, esquina 70, Necochea. Carlos A. Guerrero, Implementos Agrícolas. Agrinar. Giorgi, Yomel, BHB, Concesionario Oficial Sembladoras Crucianelli. Carlos A. Guerrero, Avenida San Martín 802, Lobería. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente, y la fuerza del trabajador está en la huatre. Mercado de Granos. Los siguientes son los precios Pizarra, correspondientes a este lunes, 19 de febrero del 2018. Trigo Rosario, 3.480 pesos. Bahía Blanca, 3.520. Pirazol Rosario, 6.100 pesos. Maíz Rosario, 3.180 pesos. Bahía Blanca, 3.250. Quequén, 3.200 pesos. Soja Rosario, 5.860 pesos. Bahía Blanca, 5.550 pesos. Mercado de Liniere. Información correspondiente a este lunes, 19 de febrero del 2018. Total de cabezas ingresadas, 841. Los siguientes son los precios máximos pagados por Quilovivo, Novillos, Mestizos, Especiales, 1.37 pesos. Novicitos, Especiales, 1.39 pesos. Baquillonas, Especiales, 1.37 pesos con 70. Terneros, 39 pesos. Vacas buenas, 26. Vacas regulares, 34 pesos con 80. Toros buenos, 25 pesos. La actividad productiva, lo más importante de nuestro campo argentino. Economía, mercados, granos. Todo lo que a usted le importa en Minuto Campo. En otro momento volvemos con más información. El Consorcio de Gestión de Puerto Quequene informó que este martes, 20 de febrero de 2018, la estación marítima local se encontraba abierta y normal para todo tipo de embarcaciones. Dentro del puerto había tres navíos. En el sitio número 3 se encontraba amarrado el buque mercante Up Rebellin, cargando 26.600 toneladas de cebada con destino final a Ratú. En el sitio número 1 se encontraba surto el buque mercante Cape Dali, cargando 7.150 toneladas de aceite de girasol rumbo a Nueva Zelanda. Finalmente, en el giro número 4 se encontraba amarrado el buque mercante Star Camila, cargando en sus bodegas 66.000 toneladas de cebada con destino a Arabia Saudita. El organismo portuario dio a conocer que en Rada había 13 navíos y 3 anunciados. En lo que va de febrero, se han movilizado a través del puerto local 139.477 toneladas y en lo que atañe a 2018, un total de 799.414 toneladas, siempre de acuerdo a lo informado oficialmente a TSN por el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. De a poco, como se puede apreciar, se va normalizando la operatoria portuaria luego del conflicto que involucró a los denominados transportistas autoconvocados. Cotizaciones en el mercado bursátil Merval, 32.952 puntos, una baja del 0.99%. Bovespa, 86.130 puntos, una suba del 1.58%. Riesgo país, 391 puntos, una baja del 1.51%. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!